Buenas noches, buenas noches, buenas noches, Nicaragua, tarde pero seguro, estamos con ustedes, estamos en ella, estamos en la runga, buenas noches a todos, bendiciones, porque nuestra lucha siempre es acompañada por Dios, claro que sí, saludos Angelita, ¿de dónde me estás sintonizando Angelita, de dónde me estás sintonizando? Saludes a Josecito, hasta allá en algún lugar de Tipitapa, Socorrito Sánchez, hasta Texas, la máxima autoridad y en Texas, sin discusión alguna, ¡saludes! Dios, ¿cómo así? Saludes desde Jacksonville, Florida, dice nuestro hermano Marlon Marchena. Saludes, Socorrito, autoridad sin discusión, ya saben, Josecito Sánchez. ¿Y entonces? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién si es Chicopala? Está duro, está duro, pero ahí vamos, está duro pero ahí vamos, claro que sí. Se me está cortando la transmisión, ¡ay, disculpen! Vamos a tratar, vamos a tratar de entrarle al tema, ¿no? Dígame una cosa, dígame una cosa, una cosa es elecciones, de verdad, una cosa es un proceso un proceso electoral, de verdad, otra cosa es un proceso fraudulento en el plan. Entonces, la pregunta es, hace por él, ¿de qué apuro nos sacaría a los ciudadanos nicaragüenses, a nicaragüenses, ¿de qué apuro nos saca participar en un proceso fraudulento? A ver, respóndanme los sepureles, que andan ahí, ¡ay, esos divisionistas! ¿Cuál divisionistas? Si aquí la lucha es entre vida o muerte, entre libertad o opresión. Eso es lo que todo el mundo ve, ¿ah? Eso es lo que todo el mundo ve. Pero sepurele dice, vamos a participar, no importa, dice la Kitty. Pero, ¿y de dónde va a agarrar fiscales? Ah, ¿de dónde? Buenas noches, Casandra. Mucho gusto. Buenas noches, Erling. Saludes. ¿Ves? Entonces, la pregunta es, ¿de qué apuro saca participar en un proceso fraudulento? Repito, una cosa son elecciones, que es donde debemos de participar y jamás de los jamases renunciar a ese derecho. Jamás de los jamases. Renunciar al derecho a elegir y ser electo. Jamás. Tiene bien una cosa. Tengo mala la internet. Tengo mala, no sé por qué. Jamás. De los jamases. Debemos de dejar de participar en un proceso de elecciones, pero reales. Otra cosa es participar en este mamotreto, en este circo que pretende Daniel Ortega, en el que participemos todos. Un proceso fraudulento, que lo único que va a producir son muertos, heridos, perseguidos y presos, a todas luces. Un proceso fraudulento, en que al que es verdaderamente opositor, se le encarcela para evitar que participe. Y a los que se prestan el juego, se les permite correr. A ver, no sé, aquí a nadie le van a dar a tol con el dedo. ¿En qué? Contéstenme ustedes. ¿De qué apuro nos saca participar en un fraude electoral? Si resulta, resulta, que a la hora del fraude, a la hora de las supuestas elecciones, Seporeles va a estar diciendo, denunciamos fraude, por si todo el mundo ya lo sabemos. La respuesta, la salida política que alega Seporeles está en la lucha cívica. Son expertos manipuladores. La realidad es que la vieja Kitty es una rehén del sandinismo. Está secuestrada, ella, Montialegre y la mujer de Montialegre. Y los otros están prensados, el resto de la directiva está prensado en negocios con el sandinismo. Y entonces les están echando preso al que huele verdaderamente a opositor y a ellos les vale. Ellos dicen, tenemos que participar, denunciamos que nos están ahogando, nos están ahogando financieramente, no anden remando. Así de sencillo. Y entonces te dicen, nos están volando, atacando los MRS. El que opine o los critique a ellos es MRS. Están claros ustedes. Esa es la democracia que habla la Kitty. Y su cúpula de corruptos, de vizneros, zancuderos. Ahora, ¿tienen pleno derecho a participar en el proceso que ellos quieran? No sé por él. Tienen pleno derecho. Allá de nosotros o allá de aquel pendejo que le agarre la vara, que va a ir a ser fiscal de ellos, que esté seguro que es la próxima víctima, o que vaya a pelear por ellos a la calle. Yo peleo por Nicaragua. Yo peleo por la libertad de los presos políticos. Ustedes también. Yo peleo por libertades públicas, no por ideologías. Yo peleo porque nosotros los exiliados regresemos con garantías. Yo peleo por el desarrollo del país. Pero a esta altura, ¿pelear por un partido? Discúlpenme, no le miro la gracia, ni le miro la lógica. La realidad es que los procesos penales contra los dirigentes de CxL y sus patrocinadores que se mueven trapa en balina, están activos. Y si se atreven, son los que se atrevan a hacer otra cosa que no sea de los intereses de la pareja presidencial, de la dictadura, de la vieja Chayo y del viejo este vetusto de Daniel Ortega, van presos. Y a todas luces los miramos. Pero es que hay gente que es necia, que dice no, tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos entre los azul y blanco. Tenemos que unirnos entre quienes comprendemos que la lucha es por la libertad, no por partidos políticos. ¿O no es así? Dice Socorro Sánchez, esa señora se rajó, está con Ortega, ya lo digo, y quemó a Miguel Mora. Bueno, ella quema a todo el mundo, ya. Ella quema a todo el mundo. Saludes a Alejandro Mena, que nos está sintonizando. Escúchenme bien, pueblo, pueblo, a ustedes, a ustedes que son los votantes, a ustedes que son el motor impulsor de los cambios sociales y políticos en un país. Nadie se exponga. Está un proceso, un proceso fraudulento en marcha. Y pretenden hablar de montañas de votos, de grandes cantidades que todo el pueblo se desinhibe por ir a votar por ellos. Ustedes están claros de eso. Ustedes miran que esta gente está acuerda. Y entonces vos decís, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no hace caso? Está amarrada. Está secuestrada. Un paso en falso y cae presa también. Entonces ellos van a morir hasta donde miramos. Con las botas puestas diciendo que hay que participar porque la respuesta está en la lucha cívica. Sí, está en la lucha cívica. Pero la lucha cívica no nos dice que debemos de legitimar un fraude más de Daniel Ortega. Que insulte a su abuela, pero no a nosotros. Que la quite insulte a su abuela también, pero no a nosotros. O sea, por no caer preso someten a todo Nicaragua. Mientras otro se la rifan. Es hasta la fecha. Y los 130 secuestrados políticos, 140 ya. Un poquito más creo que hay. No se les está respetando en lo absoluto su derecho. Los líderes mediáticos que han caído presos, que son los que más se mencionan porque son mediáticos, pero que también tienen que estar libres. No importa su ideología. Desde Félix Maradiaga, La Loba, Sergio Beteta, toda esa gente. La María Fernanda de Alemán, la Cristiana Chamorro, todos, todos deben de estar libres. Nadie puede caer preso por pensar diferente, por disentir. Nadie. Pero absolutamente, el mundo lo reconoce. El mundo nos da la razón. El mundo nos da la razón. Ah, pero la quinta no nos da la razón. Dice, la lucha cívica debe continuar. No andes remando, vieja loca. La chamuca 2. Esta es la chamuca 2. ¿Qué hay que hacer? Y me decía un sepodrele enojadísimo. Pero vos que criticás, solo sos criticar. Dice, ya estás como los MRS. Ya me volvió a poner con los MRS. Pero lo menos los MRS se andan cachimbiando en la calle con los guardias, pues. Pero yo no soy MRS. Ni pertenezco a ningún partido político. Pero exijo la libertad para todos los líderes del MRS también, porque son luchadores igual que nosotros. Exijo la libertad de todos los liberales que están presos porque son luchadores igual que nosotros. Exijo la libertad de los 140 y pico de presos políticos porque son luchadores igual que nosotros. Esto no es por ideología, es solo en la mentalidad de la Kitty y sus socios. Esto es por libertades públicas. Y el que es demócrata respeta la opinión ajena, respeta el pensamiento ajeno, sea cual sea, sea liberal o sea MRS. Sea cual sea, se respeta. Porque para eso estamos luchando. Por la libertad de pensamiento, no para excluir. Excluir solo Ortega. Excluir solo la Kitty. O sea, la lucha de la Kitty, disculpen, pero no es la nuestra, no es la de la gente de Abril. No es la de la gente de Abril. La lucha de la Kitty es por ser el segundo lugar. La lucha de la Kitty, Montialegre y su mujer, es por no caer preso ellos por sus cosas que han hecho. Pero no es la lucha nuestra. A mí que nadie me diga, la lucha de Seporeles no es la lucha del pueblo, no es la lucha de los azules y blancos, no lo es, señores, no lo es. Aunque le dé su colerita, no lo es. ¿Qué caso tiene ir a denunciar fraude hasta en noviembre cuando ya lo estamos viendo? Y lo estamos viendo al descaro. ¿Qué caso tiene participar en esa payasada? A ver, asumamos que participamos todos del pueblo y como dice los Seporeles, nos vamos a caer en montañas de votos. Pero es un fraude ya anunciado. ¿Qué gana el pueblo? ¿Saben qué gana? Solo poner muertos, heridos, presos y desaparecidos. Porque ¿cuál es la respuesta? Esa es la respuesta, si va a ser participa el pueblo o no con un proceso fraudulento, va a tener los mismos resultados. Los mismos resultados va a tener. Disculpen, la internet está mala, está pésima. ¿Qué paseada es esta? Amigo nicaragüense, tené conciencia para luchar y me decía el Seporeles es enojado y entonces decí ¿qué proponés? Lógicamente no he escuchado nuestro programa y lo voy a decir una vez más, aquí no se trata de criticar, aquí se trata de unidad, unidad entre opositores. Necesitamos la unidad entre quienes luchamos por la libertad, entre quienes comprendemos que este es un asunto de vida o muerte, este es un asunto de libertad contra la opresión, este es un asunto de todo ciudadano patriótico, no importa qué ideología tenga, este es un asunto así, este es una vaina así. ¿Unidad para qué? Para luchar. ¿Para luchar para qué? Te lo estoy diciendo con palitos y cosas. ¿Luchar para qué? Para que caiga la dictadura. ¿Unidad para qué? Para luchar por la libertad de los presos políticos. ¿Unidad para qué? Para denunciar a la tiranía y exigirle a la comunidad internacional declare ilegítimo a la dictadura de Ortega. ¿Unidad para eso? Para exigirle a la comunidad internacional sanciones contra el sistema político y sus aliados en el país, contra Ortega y todos los que le hacen la comparsa. Para eso queremos unidad. Unidad para que se respeten y exigir que se respeten los derechos humanos a una sola voz. exigir que no se siga torturando. Exigir que hagan elecciones verdaderas y no mamotretos y no fraudes. Para eso es unidad. Para eso queremos la unidad. No para ir a legitimar un fraude. Están equivocados. La lucha seporele está completamente igualita a la de LAPRE a la de Alfredo César. Es igualita. No hay ninguna diferencia. Aunque le dé su colerita. Pero es la verdad. El opositor se conoce por sus posiciones. Por su empuje hacia cambios reales y no hacia comparsas de la dictadura. La lucha de las seporeles no es la lucha del pueblo. No es la lucha de Abril. No es la lucha de los azul y blancos. La lucha de los seporeles es por sobrevivir políticamente como partido. Es por ser segundones. Es por repartirse la chicha y mal repartida. Porque el indio que la reparte es arribista y el indio que la reparte se llama sandinismo. Y es que no tienen no tienen ni pies ni cabeza. ¿De qué apuro? La gran pregunta que yo dejo. ¿De qué apuro nos saca participar en un fraude electoral? Donde ya sabemos que es un fraude electoral. ¿De qué apuro? ¿Cuál es la gran solución que le va a producir a Nicaragua? Vaya quien vaya de candidato. A nuestra gente luchadora la tienen secuestrada. No los dejan ni poner abogados defensores. Eso hay que denunciarlo. Y lo denuncio en este programa. No los dejan ni poner abogados defensores. El sandinismo viene les prohíbe visitas de familiares y abogados defensores. Y les nombra ellos abogados defensores militantes sandinistas. Los abogados defensores que le están poniendo a nuestra gente son militantes sandinistas. Eso hay que denunciarlo. unos procesos completamente violatorios a los derechos establecidos en la constitución. A los derechos de los detenidos. Y todavía dicen el imperialismo la intervención no podemos permitir que se viole la soberanía. ¿Cuál soberanía? Ah no quiere que nadie opine por el respeto a los derechos humanos pero sí opina Rusia y le da derecho. Si los gringos vienen y le ayudan a la ciudadanía civil en Nicaragua con recursos es injerencismo. Pero los rusos son invitados a que interfieran con armas y entrenamiento militar para reprimir al pueblo. ¿Están claros ustedes? Es injerencismo que se pronuncie España, que se pronuncie Panamá, que se pronuncie la OEA, que se pronuncie la Unión Europea. Pero no es injerencismo que se meta a Cuba como efectivamente lo está haciendo. No es injerencismo que se meta a Venezuela como efectivamente lo está haciendo. Eso no es injerencismo. Pero el que opina contra la represión, contra la violación a los derechos humanos es injerencismo. Vamos a un análisis. Nosotros, los ciudadanos de abajo, pensamos, analizamos, tenemos esa capacidad. No permitamos que ninguno de estos asquerosos políticos piense por nosotros. Jamás a nadie le demos el derecho de pensar por nosotros porque ese día que lo permitamos nos convertimos en esclavos, nos convertimos en zombies de nuestra nación y no en actores políticos y reales para producir cambios. amigos nicaragüenses mejor no te hueves el indio nicaragüense es un indio orgulloso de su patria nosotros los indios somos indios orgullosos de nuestra patria nacimos para la libertad no para ser oprimidos por naturaleza nicaragüense se niega y se reniega a ser sometido y nos decía nuestro poeta Rubén de Arillo nicaragua está hecha de vigor y de gloria nicaragua está hecha para la libertad exijamos demandemos que nadie participe en un proceso de fraude y muy al contrario unámonos para pedir elecciones reales libres y supervisadas no es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados no hay que luchar hay que hacer por nuestra patria más en estos momentos hay que hacerlo pero no es que unidad para ir a fraudes electorales no señores nada tiene que ver de patrióticos nada tiene que ver con una persona que respete su patria su familia su hogar sus vecinos la patria somos todos vamos a triunfar porque dios está con nosotros repito esta lucha no es solo física es espiritual si no díganme porque el achayo al descaro ya saca solo símbolos satánicos en la plaza cada vez que su tirano va a hablar ella está en su afán en su satanismo luchando con fuerzas espirituales de bien como la nuestra con la presencia de dios contra sus fuerzas satánicas aunque no lo crean somos la gente de dios las que vamos a triunfar sobre el satanismo no es el satanismo que va a someter a nuestra nación la tiranía está a punto de caer por su propio peso pueblo nicaragüense prepárese 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 para todos los escenarios prepárese para más pobreza prepárese para perder su empleo prepárese para pagar costos por nuestra libertad porque la libertad no se conquista de gratis se conquista pagando los presos políticos como lo que están pagando nosotros los exiliados y como por las que están pagando nuestra gente que perdió a su ser querido que fue asesinado si señores vamos a triunfar y que no les quepe la menor duda la victoria es para la gente de fe pero una vez que triunfemos espero que no haya pleitos porque a la patria repito no se le cobra a la patria se le da y no se le cobra estamos obligados moralmente a ir hasta el final los nicaragüenses por naturaleza nos rebelamos ante la tiranía esperamos que esta sea la última porque esta es la peor los viejos betustos van a caer con todo y su satanismo pronto muy pronto veremos como caen en nuestras calles en nuestras ciudades los chayopalos nuevamente pronto vamos a recuperar la libertad por muy duro que se ponga esto vamos a recuperar la libertad repito los exiliados jugamos un papel importante ahorita si nuestra gente está oprimida allá adentro nosotros seamos su voz sus divulgadores no te quedes callado denuncia coordinate con el que está adentro para denunciar aquí afuera las barbaridades que están pasando allá adentro los exiliados un papel importantísimo jugamos los exiliados seamos la voz de los oprimidos allá adentro seamos la voz de los familiares de los presos políticos seamos la voz de los que no pueden marchar seamos la voz de los oprimidos pero los exiliados tenemos un papel importante que es jugar apoyar la resistencia de adentro conspirando pensando cómo le hacemos coordinándonos de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera claro que sí la lucha no debe de parar la lucha no debe de bajo ninguna circunstancia estancarse unidad para luchar y no para legitimar unidad para que caiga la dictadura y no para participar en fraudes electorales la lucha de los azul y blanco es una lucha por la libertad escúchese bien seporeles es una lucha por la libertad entre la vida y la muerte y no por partidos políticos ni ideologías es por la libertad de todos y cada uno de nosotros exijamos y sigamos exigiendo respeto a los derechos humanos respeto a la libertad de expresión respeto a nuestros periodistas alto a la tortura que está sucediendo allá adentro alto a la tortura de nuestros presos políticos alto a los vejámenes de los ciudadanos que son robados por la policía orteguista los asaltados por la policía orteguista cada casa que va siendo allanada va siendo asaltada por delincuentes uniformados se te roban celulares se te roban dinero se te roban tablas se te roban lo que pueden se te roban prendas de oro están al descarrio al degenerio una descomposición social que nadie ningún gobierno no ha tenido anteriormente ni Somoza la tuvo es una descomposición social en la que los guardias los policías se andan peleando por quien agarra primero un celular por quien agarra primero una tablet por quien se roba primero una pulsera de oro o todo objeto de valor es una vergüenza esta policía los que estamos agüera los exiliados jugamos un papel enorme ahorita importante en la coordinación con los que están adentro denunciando a la dictadura entonces no nos quedemos callados no nos quedemos con los brazos cruzados si tenemos un papel que jugar en la lucha y muy importante que nadie se quede